Bueno, le planteamos de parar el funcionamiento, que quede saber entre los servicios esenciales. Bueno, se dejamos arriba de la mesa a la noche, nos mandan un mensaje diciendo que por ahora se va a seguir como está. Por ahora, no quiere decir que esta gente mente que no. Y vamos a hacer un seguimiento, porque la verdad que no sabíamos los casos que teníamos acá en Río Negro de los funcionarios municipales. ¿Cuántos casos tienen hasta ahora, hasta el momento confirmados? Bueno, hasta el momento, ayer que yo tengo, no estaba acá, 8 activos con coronavirus y tenemos 42 para ser hisopados y esperando el resultado. ¿El mayor foco dónde está? En higiene, aparentemente en higiene es el mayor foco que hay ahora actualmente. ¿Y qué medidas se han tomado de restricción en las dependencias donde se han constatado los casos? ¿Se han cerrado? ¿Se van a manejar otro tipo de horarios? ¿Qué es lo que van a hacer? Te digo, la autoridad me mandó un mensaje que se iba a monitorear. Eso fue antes de ayer. Ayer, anoche, el intendente me mandó un mensaje que sí se va a tomar medidas porque esto ya está imparable. Entonces, ahora, a mediodía, los directores están armando algo para ver, digo, que más o menos es lo que pienso yo, que se va a trabajar, por ejemplo, si acá somos 10, se va a trabajar lunes, miércoles y viernes, van a trabajar 5. Después de jueves y martes van a trabajar los otros 5. La otra semana va a ir la inversa. Pero, ¿qué cambia esto? Capaz que se mejora. Dios no está pidiendo que se mejore. Ahora, sobre el mediodía, nos van a llamar de hallar el Ejecutivo y nos van a decir, nos van a dar el planteamiento, a ver si lo aceptamos. Pienso que sí, porque creo que se va a mejorar un poquito más las cosas. Gracias, claro.